Copalillo, no lo vas a morir de hambre. Eso, no lo vas a morir de hambre, ve. Fonchi, ya no lo vas a morir de hambre, Fonchi. ¿Dónde la agarrita? Que se va a morir de hambre. Tiene más, tiene que como cuatro. Cállate, no me ando en tabú. Ahí están las tilapias, vamos. Cae un burro. ¿Qué fue? Tiene el abeto y la caja, que la cae a usted. Le digo yo. Te cae un burro. No, no, no. No, no, no. A ver. A ver, tú. Pongámoslo para allá. Sí. No te metas. 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 Aquí. No te metas. No. Ando de gusto. No hay mucho lodo. Mira como con ella. Es agua ahí. No, mira leen. no te fijas, ahí lo lavamos ¿a qué? a ver, a ver, a ver nada tal vez te ahoga no, vamos a tirar no, 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 no hay nada no la dejas salir, tiene calentura ¿mejor una que prenda la botella? ya le digo ¿mejor una que prenda la botella? ¿mejor una que prenda la botella? ¿vale? ¿súmar? si usted puede nadar ¿mejor que puede ir? y yo tengo aquí ¿cuál es el que tengo? jajaja pescador haciendo las pescadoras que andamos te tengo te tengo o te tengo yo mira, mira no toqué nada vaya, agarró el box oye no tiene nada ay, toqué espere que va a llegar el pescado ya van a remontar que una antilapia vaya, hundite ¿qué? ¿cómo así? hundite este monterrano no llega a pescado ¿cómo no? huevos de baja ninfa y pescado maldita maldita aquí vamos a cuevear demasiado es que no había nada no yo digo que mucho tiempo no, no es eso nada allá se van a agarrar no, brazo de Dios la Virgen es altísimo hoy sí vamos a comer con sal por lo menos la Sandra trae arroz para comer yo sé un arrocito yo cago no, 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 no pues sí es afuera se cago a Virgen sí ya está el pescador poné la botella yo te tengo ya está el pescador ¿por qué es el betibiri? por qué es el betibiri nos van a encispar no, no, no no, no no, no no, no, no no, no, no no, no, no ¿qué es el betibiri? ¿qué es el betibiri? ahí está aquí aquí ves la bomba la va a quitar ¿y la que hay? ¿dónde está? ¿la que hay? ¿la que hay? ¿la otra? no, esa es la de la otra espalda ay, Dios mírate ¿y cómo la vas a tirar si no hay nada? venga, Julio mojémoslo ¿dónde? ahí está mira la tía no, no, no no vamos, piezita ay, pero qué bonita mira aquí, vos allá están las pampas ahí está ahí está Sandra hoy sí Sandra ahí para todos pero denle con cuidado la piedra de arriba se mueve un poquito ay, qué bonita la celorita ahí está ahí viene no, no, no ahí salió una la pesquita la voy a dar mira tu pesquita ahí está vaya, ven vaya está bien ahí tiene que caer ahí está ahí metan la mano ahí está se une ahí está ahí está ahí está en la mitad no, 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 no ya dónde qué le fue te da alguna plugging con el tetúlte del la frente te da alguna pila puede ver anda una pila pita creo me agarra me agarra equilibrio este es el andas este es el charco que estamos partiendo es que solo uno se ve de mas no quiero vender pescado vayamos a buscar una presa antes de expresar queso es una de torniquetes para hundir las andas pero ni una ha agarrado yo la llamo no, la tomo yo la tomo la fumila que santa no voy a ahogar a la picha huy 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 que paso? esperate ya, ahi fui yo animal andan corriendo fíjate hay pa sol hay pa sol ale ve tu esperate si si estoy esperando que estas mujeres lo agaren pero es igual no la llate no la van a tocar no la van a tocar creo que será ellos una rapazca pampana ay ay compalillo te le doy de lana esperate te la voy a subir jajajajajajaja isa ahoga como que levantado asi ay tío aguanto yo siento que respira la pata ay wefuy no hay nada no? la mera cara me dio una nota como que el boxeo que esta que pasa tío la gana la gana es como de que yo lo tengo ay maldita que anda ah? que puta piso ahi esta vos el pelo esta bicha es vos jajajajaja el pelo me la llevas a romper el pelo me la llevas a romper no si hay gana dale topo agarrala la talla de gana la talla de gana Y ya están rayando, padre. Agarrando aire. ¡Vaya, fíjate! ¡No es! Está rostiando, va a traer a los dos. ¡Cáde verdad! ¡Busqué volando! ¡Qué amoroso! Vaya, que le hagan la picha. me dieron más la picha buena está empatada y el jodito que no hay que ver que me ha con los ojos ¿qué es? yo le he quedado casi mismo ahí está ¿qué es eso chicas? si fuera a pescada yo iba a girar volando pero yo no cabeza abajo venga, deslutemos la gota es que allá andola ¿andola? allá abajo la andaga era limpita subía esta agua a una isla a una isla a una isla lo trajo ¿y qué música le pasó? ¿quién le pasó? yo agarro mira, vete rascando el opio vete rascando el opio vete rascando el opio no, me metió en el oidito ¡uy, copalillo, se va la piedra! le cae a piedra en el lujo copalillo, la piedra se va ya la viste cuidado no deja que les caiga en el lujo peligroso le prende los dedos a otro no la tenga no lo tengo no, sería romper yo cuento denle, denle espérense que yo no puedo pasarme no, pero para pasaderas ¡cárame! para pasaderas para pasaderas ya, me pasen ¡cárame, dale! vayame 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 tiri4 tiri4 mira eso es sin bola sin bola, tiri4 viven sin bola para nadar yo perdido ¿dónde estabas? ya está habiendoabas el palo falté cuando... ¡ certainly, otra, otra con? ¿qué tal como otro atorré? la otra atorré yo piensa cuando supone que esta mujer levantaba el atorré ¿puedes ver? pues un buen hogar se pueden jugar 1 de verdad mi hormiguelo la escuela con 5 tortillas no la llaro y sacala la cala de eso verga ni mi mini mire qué pasó que este desmayo por una tilapea tampoco ya lo van a arrojar pero con el olorcito vamos a comer como es lo que porque aquí está hay que estar dejando y a esta vez hasta chola b no se te vaya a ir metan el dedo a dónde a dónde ahí está no 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 y no hay habido como en unas cinco personas bueno entonces para todos los amigos ya hoy vamos a hacer la frita de pescada bueno vamos a continuar aquí con las chicas y los chicos vamos a vamos a hacer una frita de tilapitas y como ya muy así que bueno les invito a que estén pendientes al próximo vídeo